¡Hola a todos! ¿Qué tal? Pues una semana más comentando las novedades de SC en tienda, en Carcomic, cortesía de Juan. Y esta semana salen cosas interesantes, cosas, bueno, una cosilla en grapa que me llama la atención, reediciones, siempre SC, y luego un par de cosas que no pertenecen al universo DC, que merecen bastante la pena. Bueno, pues empezamos.